¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trostpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones y Bungie, what the fuck. En este episodio de Lore vamos a pasar por algo realmente perturbador. Pero os aviso, vale, hemos pasado por muchos eventos terroríficos, cosas horribles, esto lo supera. En serio, estoy intentando prepararos. Hay gente que creo que igual preferiría pasar sin saber de estas cosas, porque igual luego no puede dormir bien por la noche. Así de serio es esto. Entonces, con esa breve explicación, ya estáis preparados. Voy a intentar ir de más suave a más hardcore de cara a los datos que os voy a empezar a revelar. Toda esta información viene de la edición coleccionista de Destiny 2 Lightfall, Destiny 2 Eclipse. Mucha gente ya la ha recibido y básicamente hay una transcripción del lore donde nos lo explican todos. Dejaré por ejemplo este post en Reddit en el que nos hacen un resumen de estos datos que nos da la edición coleccionista. Vamos a centrarnos en los de los cabal, vale, vamos a pasar, como os digo, por varios datos interesantes de más suave a más hardcore, vale. Y solo hay uno que sea suave, digamos, y es este. Y es el hecho de que los cabales, cuando envejecen, básicamente tienen osificación. Para quienes no lo conozcáis, se puede considerar una enfermedad porque creo que no es algo normal. Creo que es algo raro, ¿no? Entonces, es una enfermedad que básicamente hace que tus huesos con el tiempo terminen convirtiéndose en piedra. Literalmente, o sea, imagínate que cuando vas envejeciéndote vas convirtiendo en estatua, por así decirlo. Es literalmente no se pueden mover. Entonces nos explican que los cabal cuando envejecen son así, ¿vale? Y que la antigua emperatriz, de hecho, pues, terminó tomando su propia vida, es decir, suicidándose de lo mal que lo estaba pasando. Un pequeño dato para empezar, ¿vale? Es el único dato, digamos, serio que vamos a comentar. Los siguientes son serios, no son reales, son delores, son recientes revelaciones. Pero, de nuevo, son hardcore. Así que, para empezar, aprendemos que los cabals son quienes cuidan a los niños. Eso, de hecho, ya lo sabíamos en dualidad. Lo sabíamos en dualidad. Aparentemente, los cabals, como Calus, ¿vale? Tienen algo parecido a las bolsas de los canguros, ¿vale? Calus, creo que fue en dualidad, de hecho, reveló el hecho de que tenía Keitel en esa especie de bolsa, ¿no? Que la guardaba y la cuidaba y la adepta. En fin. Ahora, hemos aprendido que también amamantan. O sea, Keitel describe los pezones de Calus. Dicen que son gigantes y morados. Y es en plan, creo que no necesitaba saber eso, pero ahora sabemos cómo son los pezones de Calus. No es lo más hardcore, ¿vale? Los cabal, los hombres cabal, son los que tienen los hijos. Literal, los paren. Aquí en este apartado, por ejemplo, nos comenta que durante una discusión con una mujer cabal, no la madre de Keitel en particular, Calus eligió básicamente abortar el hijo que llevaba. Calus, en plan, él llevaba. Sí, sí, o sea, los cabal paren, los cabales tienen pezones morados gigantes. Y sí, o sea, es lore, es la verdad, es historia. Creo que no necesitaba saberlo, pero es interesante. Son rollo canguros, ¿no? Cuidan a las crías como si fueran las madres, pero no solo eso, también las paren. ¿Cuál es hardcore? Sí, hay otros datos que nos comentan aquí, ¿vale? Pero creo que eso es lo más importante. Oh, sí, el otro dato importante es que durante una conversación con Calus, él le reveló a Keitel que el hueso Ahamkara que tenía lo estaba usando para básicamente derrocar al antiguo régimen, por ponerle una palabra, es decir, terminar con el antiguo régimen, ¿vale? Y así de ese modo, pues, que su deseo se convierta en su imperio. Básicamente deseó su imperio y su vida. Hizo muchos deseos con ese hueso Ahamkara. Y Keitel se dio cuenta de que también lo hizo para ser amado, ¿vale? Para que ella lo amara a él, ¿vale? Y entonces se dio cuenta de que es un hombre débil, ¿vale? Porque en orden, para ser amado, tuvo que pedir deseos. Cuando, según Keitel, y bueno, según cualquier persona normal, para poder ser amado, pues, tienes que poner el trabajo para ser admirado. Igual que Keitel hizo. Y por ese momento, o sea, por eso mismo, en ese momento de claridad, se dio cuenta de que su padre estaba lleno de mierda. O sea, sus palabras estaban llenas de mierda. O sea, literalmente lo describe así en el lore, full of shit, ¿sabes? Y poco después es cuando empezó a odiarlo. Bueno, de hecho, a partir de ese momento empezó a odiarlo, se dio cuenta de ello. Y poco después es cuando empezó el golpe, ¿no? En el que destronó a Callus y lo envió flotando por el espacio en el Leviathan. Así que, sí, lore, hardcore, de los cabalos. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Van a estar interesantes los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Pronto pasaremos, por cierto, por el resto del lore, pero esto se merecía un vídeo para el solo. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones, buen fin de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. El próximo vídeo.